Carlos Marroquín, director del Tejido Social, llegó a la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa a comparecer ante los diputados. Fue cuestionado por sus declaraciones públicas, donde deja entrever que ARENA y el FMLN fraguaron el alza de los homicidios el 20 de septiembre. Usted dice, no hay que dudar que ellos están detrás de ellos, así lo menciona ahí. Pero mire, es un poco aventurado, usted está seguro, totalmente. Y usted todavía reafirma, no me da miedo decirlo, queremos una explicación, no lo estamos investigando, no lo estamos linchando, sino que queremos una respuesta clara. Lo que yo hice, hice referencia a dos personas jurídicas que no tienen honor, y ustedes lo saben. Si alguien que esté en esta mesa se sintió aludido por las declaraciones que yo hice, creo que ese no es el lugar adecuado para discutir ese tema, sino que debería ser en un juzgado. Es un tema de jueces. Los diputados insatisfechos con las palabras de Marroquín, quien solía hablar de su trabajo, lo increparon a que respondiera, presentara pruebas y pidiera disculpas. Dejarnos llevar por las emociones, ni tampoco un discurso político, porque aquí no nos va a convencer a nadie, sobre las preferencias que cada uno tiene. La pregunta clara y el hecho es que acá ha sido invitado como un funcionario que ha dado declaraciones temerarias e irresponsables. Ha sostenido una acusación. Hoy, denos las pruebas. Responda a lo que se le pregunta, no a lo que usted quiere. Afirmo, es un supuesto, entonces, estar discutiendo sobre supuestos, no deberíamos estar perdiendo el tiempo de verdad. Así de sencillo, sí o no. Artículo 11 de la Constitución Política. Por favor, por favor. Las declaraciones que se obtengan, si la voluntad de la persona carecen de valor. Posteriormente, Carlos Marroquín y Javier Valdés del FMLN hablaron con la prensa. El director del Tejido Social se niega a pedir disculpas. La oposición no descartó interponer una demanda. ¿Usted estaría dispuesto a pedir disculpas como lo pidieron? Como le dije, perdón y disculpas a Dios, a mi familia, a la gente que amo, al pueblo, que es quien me tiene acá. ¿Presentar una demanda precisamente porque ustedes no tienen una respuesta? Vamos a valorar acá, dentro de las acciones que está dentro de la Asamblea Legislativa, vamos a valorar como fracción. Lo que sería un momento para aclarar el porqué de las palabras de Marroquín se convirtió en polémica dentro de la comisión. Nuevamente, el gobierno y los diputados se encuentran en polémica. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.